Buenos días, Lorena. Nosotros queremos que nos des un panorama de quién es Lorena Flores, por favor. Es algo que creo que uno siempre se pregunta quién es uno, ¿verdad? Y yo la conclusión es que Lorena es como diferentes personas, pero con un mismo centro, ¿verdad? Y una de las partes fundamentales de mi personalidad es la de escribir. Entonces, eso es como donde me considero escritora, además que escritora y lectora. Entonces, si pudiera definirme, diría eso. Soy una persona que lee y escribe. ¿Qué libros has escrito? Bueno, ahorita tengo tres publicados, los tres de historias cortas, que esa es mi pasión, la historia corta. Me gustan los desenlaces rápidos, ¿no? Entonces, el primero se llama Retrato Anónimo y fue una autopublicación. Luego tengo el siguiente, que es Desnudo Reposo, que ya es con una editorial. Y el tercero se llama Simplemente Reposito. Y ahorita tengo en proceso dos más. Uno de historias cortas también y el otro de crítica, que por primera vez me lanzó a eso. Entonces, estoy leyendo toda la obra de Margarita Carrera, que es una de mis escritoras favoritas también de Guatemala. Y leyendo sobre ensayísticas, no la poesía ni la novela, sino sobre ensayísticas. Gracias. ¿Cómo fue que te hallaste sumergida en el mundo de la literatura? Cuéntanos. Bueno, uno, porque desde chiquita leía mucho. En mi casa esa es una cultura, la de leer. Entonces, cuando uno lee y ve el universo de las palabras, como que lo quiere imitar. Y la otra forma era que no me gustaba hablar mucho. Entonces, todo lo documentaba, porque así tenía necesidad de comunicarme, pero lo hacía escrito. Entonces, en lugar de contarle algo a mi mamá directamente, se lo escribía y así. Y mi papá contaba cuentos, entonces mi idea era como transcribirlo y así. Pero no, no quería hacerlo. ¿Has participado en algunos eventos de literatura? Solo en uno. Que era, yo estudié afuera y entonces la universidad donde estudiaba tenía una como cadena de residencias. Entonces, esas residencias convocaron a un concurso de cuentos y participé. O sea, que voy en uno a uno. Ah, qué bien. Te felicitamos. Cuéntanos, aparte de esto, ¿tienes algunas proyecciones a futuro? Sí. Este libro, ahora que quiero publicar de cuentos, estoy incursionando también en la poesía. Tengo un amigo que dice que yo soy poeta de clóset, entonces ahora es momento de salir. Y este, de ensayo, solo que este es un proyecto de años, yo veo que no es algo así tan sencillo. ¿Qué te motiva a ti a escribir? Es una necesidad imperiosa, es como comer, o sea, todos los días lo tengo que hacer. O sea, si no, se me come el coco. Entonces, sí, es una necesidad. No es que ni lo pienso, sino que cuando siento ya lo estoy haciendo. ¿En qué sientes cuando ya tienes un tu trabajo termino? Ah, es un descanso completo, porque era algo que tenía aquí metido y no lograba sacar. Entonces, cuando ya está pulido y todo es misión cumplida, es como graduarse. ¿Tú te comunicas por medio de la literatura? ¿De qué manera nos comunicarías algo a nosotros, jóvenes, que estamos siguiendo pasos de personas como tú? Yo lo que trato de hacer es como una historia que cualquiera pueda leer y encontrar más de algo. Ahora, lo que estoy tratando de comunicar son sentimientos cotidianos, pero que desde mi perspectiva. O sea, no son grandes revelaciones, ni consejos, ni es moralista, ni es nada, sino que es como una crónica de algo. Entonces, es mi forma de ver las cosas. Ahora, una pregunta, tal vez un poquitito estamos entrando a algo. Fíjate que nosotros estamos realizando también una investigación con respecto al príncipe de las crónicas. Enrique Gómez Carrillo. ¿Qué nos podrías decir tú de las obras de él? ¿Qué forma de escribir? Sí, no he leído toda su obra, ¿verdad? Pero lo poco que lo he leído es impresionante porque desde su visión latina, él logró plasmar un montón de las ideas europeas de esa época. Entonces, es como que nos llegaba a nosotros, pero con esa sazón guatemalteca. Y yo creo que es un trajo importantísimo porque la ficción se puede inventar en todos los tiempos, ¿verdad? Pero lo que él hizo fue recabar momentos históricos, pero no solo de las instituciones ni nada, sino que del ser humano. Entonces, uno puede leer eso y remitirse a cómo era tu vida en esa situación y compartirla. Es como una película. Entonces, yo creo que la crónica es importantísima para que las otras generaciones logren entender el proceso, ¿verdad? Y los sentimientos y las ilusiones de la vida de esta gente de esa época. Yo creo que ahorita mucha la tendencia es volver a lo crónico porque hay cosas que están sucediendo ahorita que no se pueden tomar como historia, pero sí se pueden ir digiriendo, ¿verdad? Para que plasmar el sentir de esta generación. Y como lo hizo Don Oscar Río. Muy bien. Última pregunta. ¿Cómo crees tú que puede ayudar la literatura a nuestra juventud en Guatemala cuando nosotros contamos con un alto índice de analfabetismo y pobreza extrema? Yo siento que en la literatura están todas las formas de vida posibles. La verdad, entonces, cada vez que uno lee es una forma de ilusionarse también o una forma de ver que otras personas padecieron cosas o vencieron ciertos obstáculos. La literatura es eso, no necesariamente en nuestra vida, pero al leer nos sentimos acompañados. Lastimosamente es eso, no hay acceso a mucho. Entonces, yo creo que lo importante es leer casi que lo que le caiga a uno en la mano porque siempre se extrae algo. Para siempre, entonces no solo es la novela, no sé yo, pero igual, los periódicos, las crónicas, como estamos diciendo, pero sí, hay que leer. Si no tienes un libro es abrirse una ventana. A mí lo que me encanta es como ganar vocabulario con eso, eso cada vez es una palabra que lleva a otra y a otra y a otra, entonces es fascinante. Gracias. Quisiera saber algo más. Es que es interesante hablar con una persona que escribe. Se va descubriendo muchas cosas, muchos lados, muchas facetas. A mí me llama mucho la atención saber, por ejemplo, cuál es tu currículum. ¿Costaría saber parte de tu currículum? Bueno, es curioso porque yo anduve estudiando ecoturismo. Y estudié ecoturismo porque en una charla estaban contando la historia del turismo. Y ahí decía que nace por el deseo de encontrar la paz entre los pueblos. Porque la idea era motivar a otros a conocer otras culturas y así evitar guerras. No vernos como extraños, sino que vernos como todos somos humanos y tenemos nuestras características. Pero al final del día no nos teníamos que tener miedo a lo desconocido. Entonces me encantaba la idea de que el turismo fuera eso, encontrarse con otras culturas, entenderlas. Y que todos nos llevara muy bien como humanidad. Entonces trabajé en eso mucho tiempo. Y luego, por las horas del destino, tuve que aprender a administrar. Porque muchos de los proyectos que hacía con comunidades y ecoturismo necesitaban ese componente. Bueno, entonces me decidí estudiar eso. Luego, como hacía trabajo comunitario, vi que una de las carencias era la educación ambiental. Entonces estudié educación ambiental. Y hasta ahorita estoy estudiando lo que es mi pasión, que es la atención. Te has pulido de varios lados. Sí. Y es que eso es lo lindo, pues que uno puede encontrar diferentes caminos y mezclarlo, ¿verdad? Yo creo que uno siempre que pueda estudiar hay que hacerlo. No precisamente en un aula, sino que donde sea y como sea. Entonces ahí va. Muchísimas gracias Lorena. ¿Algo que tú quieras compartir para despedirte con nosotros? Solo que les agradezco mucho esta oportunidad porque es importante para uno. O sea, comunicarse con otras personas y establecer esos vínculos y que conozcan lo que uno está haciendo. Entonces, agradecerles, básicamente. Muchas gracias Lorena. Un beso. Gracias. 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 Gracias.